Y esta mañana quiero, no voy a predicar, va a predicar mi esposo, pero mientras adoraba el Señor colocaba algo en mi corazón y quiero compartírselos. Cuando el Señor me llamó al ministerio, cuando me llamó a su propósito, yo era una mujer que no calificaba. Cuando el Señor me escogió, y no sé por qué tengo que decir esto, no era el prototipo que los ministros o la sociedad, o no era la mujer más preparada. Pero cuando el Señor me llamó, Él no miró mis debilidades, no miró mis flaquezas, ni siquiera miró mis temores o las carencias que yo podía tener en mi vida. Simplemente Él me tomó en sus brazos y me dijo, tú eres mi hija amada y yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Creo que el Señor quiere decirte esta mañana que aunque tú no califiques para los hombres, que aunque no califiques para un sistema, que aunque no califiques aún para tu familia, que aunque seas o parezcas el más débil, Dios puede hacer de ti un gran hombre y una gran mujer y mostrarle a todo el mundo que de lo vil y lo menospreciado, toma Él para avergonzar a los sabios. Dios, no importa si no calificas, no importa si no eres el adecuado, Dios ha puesto sus ojos en ti y no te va a soltar hasta que cumpla lo que Él ha prometido y preparado para tu vida. Así que dile que estás tú a tu lado, tómale la mano y dile no importa si tú no calificas. Yo quiero que usted se ponga de pie un momentico, póngase de pie. Tal vez tú estás lleno de temores, de inseguridades, de miedos. Tal vez viniste a esta reunión y te sientes frustrado, pero el plan de Dios para ti aún está vigente. Aún el plan de Dios para ti se va a cumplir y si estás aquí es porque Él tiene propósitos especiales contigo. Y yo quiero que tú levantes tu mano conmigo y digas aunque no califique. Para muchos, tú Padre mío has puesto tus ojos sobre mí y estoy tan agradecido, estoy tan agradecido porque tú has puesto tus ojos en mí y tú tienes propósitos para mí. Perdóname por las veces en las que no he creído en mi potencial, en los que he dudado de lo que tú puedes hacer, pero hoy cobro fe y ánimo y si aún me tienes aquí es porque yo voy a glorificar tu nombre y tú te vas a perfeccionar en mis debilidades Señor. Tú me vas a fortalecer. Abraza a tu compañero y dile aunque no califiques, algo va a ser el Señor contigo, algo va a ser el Señor con tus debilidades, algo va a ser el Señor con tu potencial, el Señor te va a levantar para que tú glorifiques su nombre y para que todos los que creen ser sabios sean avergonzados porque Él va a levantarte a ti mujer, a ti hombre que estás aquí para Él glorificarse y decir de este débil, de este débil yo hago un hombre fuerte, yo hago una mujer valiente, yo hago una familia diferente, no importa si tu familia no califica, Dios la ha mirado y en sus propósitos ellos siguen estando y si usted lo cree en el llamado de Dios, en el propósito de Dios para su vida digan fuerte amén y celebre que aún usted está en los planes maravillosos del Señor. ¡Gracias!